Bueno y en materia de meteorología aumenta la actividad tropical en el Atlántico. Para conocer más detalles, a continuación nuestro compañero Jim Suriel nos explica. Jim, buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches. Vuelve a activarse el océano Atlántico y ahora damos seguimiento a dos tormentas tropicales que están al este de la región del Caribe. Tenemos a la tormenta tropical Lisa que sigue desplazándose lentamente hacia el noroeste y podría intensificarse ligeramente durante las próximas 24 horas. Este fenómeno atmosférico no es de amenaza para la región del Caribe porque estará desplazándose en el océano Atlántico Central. Pero también tenemos a CAR que es una tormenta tropical. Podría convertirse en un huracán categoría 1 entre este miércoles y el jueves en la medida que siga desplazándose distante al noreste de nuestra zona de pronóstico. Pero en el océano Atlántico por lo menos estaremos recibiendo algunas marejadas sobre todo en la costa Atlántica en el territorio nacional durante los próximos días entre el jueves y también el viernes y también para el fin de semana tendremos esas olas altas llegando a nuestras costas en República Dominicana. Y mientras tanto una onda tropical ha sido la responsable de las precipitaciones que han ocurrido en las últimas 24 horas en gran parte del país. Seguirá todavía incidiendo en nuestra zona de pronóstico a pesar de que empieza a alejarse de nuestra zona de pronóstico. Mañana todavía seguiremos con algunas precipitaciones de corta duración sobre todo hacia la cordillera central, hacia el sur, sureste y también hacia el noreste y la región del Cibao. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Regreso contigo. Bien, muchísimas gracias Jim. Nos mantendremos atentos.